PAN, gracias a las gestiones de la alcalde Alfredo Domínguez ante la Comisión Estatal del Agua, el día de ayer se instaló y empezó a operar una bomba sumergible de cien caballos de potencia en el manential Las Tazas para beneficiar a más de dieciocho mil habitantes de la cabecera municipal que ahora tendrán un suministro de sesenta litros por segundo, con lo que se va a garantizar un mejor suministro del vital.